¿Qué es la zona que te está alumbrando? Puede ser por un motivo familiar o por algún tipo de plan. De todas maneras, con todas estas comunicaciones, podría surgirte algún plan o hasta incluso dos planes, dos opciones, dos oportunidades. O si estáis solitos, pues os podrían salir como dos alternativas. Una que ya viene así como de tiempo para atrás, pero que la cosa está parada, que la cosa está estancada, como que no se mueve desde hace como mucho tiempo. Y otra posibilidad que podría ser por ahí pues nueva, que podría ser muy interesante. Piénsatelo, Aries.